Todos ya sabemos que Elegant humillo a Domidios ayer en directo, así que te traigo la sensibilidad que utilizo Elegant para pegar de esa manera. Una vez dicho esto, te dejo la sensibilidad para que la pruebes, no olvides comentar tu dispositivo para ayudarte con una sensibilidad. Probando la sensibilidad de Elegant, el más descarado de Free Fire. Esta es la sensibilidad que uso Elegant para ganarle a Domidios en el directo de Celica, úsala si quieres dar tíos de esta manera. Una vez dicho esto, los dejo con la sensibilidad, no olvides comentar el dispositivo en el que juegan para ayudarlos con su configuración. Sensibilidad. Vamos a probarla. Antes de empezar me puedes seguir en mi cuenta, según daría a los primeros mil seguidores que me sigan, lo estaré siguiendo en mi cuenta principal, la estaré dejando etiquetada en este video por favor bro gracias, ahora si comencemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!